Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por NovoTec y el Colegio de Arquitectos de Hidalgo. El día de hoy nos acompaña la arquitecta Edna Cerón, quien es presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, y también nos acompaña el arquitecto Manuel Islas, quien es coordinador de Mercadotecnia, igual en el Colegio de Arquitectos de Hidalgo. También nos acompaña Rafael Sañudo, quien es gerente regional AV en México de la compañía Polaris Controls, y que el día de hoy nos va a apoyar con el tema y la presentación de innovadoras pantallas de proyección para diferentes tipos de aplicaciones de la marca Screen Innovations. Muchas gracias a todos por conectarse y les doy la palabra a la arquitecta Edna para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Gracias. Gracias, al contrario. Hoy nos toca así que platicar con NovoTec, nuestro proveedor consentido, y precisamente hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Muchísimas gracias a mí, a Rafael, por haber estado con nosotros. Así que, Manuel, podríamos ayudarnos con la semblanza, por favor. Claro, Arqui. Buenas tardes a todos. Bueno, nos acompaña Rafael Sañudo, que él es especialista, perdón, en audio, video y automatización. Él es apasionado por la música y el audio, con una carrera en ventas de audio y video en México de más de 15 años, siempre en búsqueda de conocimientos en el campo del audio principalmente. En cuanto a la educación, tiene una licenciatura en comunicaciones de la Universidad Intercontinental de México y también tiene un máster en locución comercial y radio producción de TV y además también tiene un diplomado en gastronomía. Actualmente tiene sede en la Ciudad de México. Gracias, Rafael. Bienvenido. Adelante, por favor. Arquitecto, muchísimas gracias. Arquitecto Manuel, arquitecta Ejna, muchísimas gracias por la invitación. Yasmín, me hubiera gustado ser arquitecto ya que mi papá fue ingeniero civil, mi hermana es arquitecto y mi mamá es diseñadora de interiores, pero yo como oveja negra me fue a comunicaciones. Muchísimas gracias por esto. Me encantan estos cursos que estamos haciendo con el Colegio de Arquitectos de Hidalgo. Yo creo que estamos cambiando un poquito los paradigmas, ¿no? De que solamente los arquitectos nos preocupan, o se preocupan, no me quiero incluir dentro del mismo, por lo estético, pero realmente pues ya tenemos que vernos en el área estética funcional inclusiva también, que está muy de moda ahorita. Y todos estos temas son importantes, un tema muy importante en la tecnología. Y cómo podemos abordar esa tecnología dentro de los proyectos que van a tener a futuro todas las personas que están inscritas al Colegio de Arquitectos de Hidalgo y que realmente vean que no es solamente, ah, yo ya terminé la obra y todo lo demás viene después, sino que de una vez empecemos a integrar toda esta tecnología dentro de los proyectos desde que inicie. ¿Qué les parece, arquitecto Manuel, arquitecto Agna? Bueno, pues sí, muy interesante. La verdad, tenemos que estar un poco más actualizados, no nada más en cuestiones de diseño, sino también en estas cuestiones de tecnología. Es correcto, perfecto. Entonces, vamos a parar la cámara, ¿qué les parece? Para empezar con este webinar. Les prometo que va a ser un webinar indoloro, no son muchas slides, son unas 400 más o menos. Pero vamos a empezar, no se preocupen, son como 20, 30 slides, nos vamos a tardar 30, 40 minutos máximo. Por favor, tenemos un área de preguntas aquí en el GoToWebinar. También tenemos un chat, en el caso de que quieran dejar algún comentario, alguna pregunta. No hay pregunta más tonta que la que no se hace, entonces, por favor, les pido que dejen sus preguntas ahí. Aquí estamos, vamos a empezar ahora. Bienvenidos. Esta es una invitación para que puedan seguir al Colegio de Arquitectos de Hidalgo en sus redes sociales, donde los pueden encontrar en Facebook como Colegio de Arquitectos de Hidalgo. También están en Instagram y en Twitter para que los puedan seguir. Gracias. Muchísimas gracias, Jazz, por el anuncio. Que se conecten a las redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook del Colegio de Arquitectos de Hidalgo. Y, bueno, bienvenidos sean todos a este curso de pantallas innovadoras para aplicaciones, para diferentes tipos de aplicaciones. Vamos a platicar un poquito de la marca Screen Innovations. Esta es una de las marcas que yo represento a nivel México y Latinoamérica. En este caso, ¿qué es lo que hacen ellos? Hacen dos productos muy particulares y que les van a hacer mucho ruido y que no van uno de la mano, pero convergen dentro de una residencia. Que son pantallas para proyectores, para poder poner películas, documentales, todo lo que uno quiera directamente. Pero también acaban de abrir en el mercado persianas y cortinas. Entonces, dices, bueno, ¿qué tienen que ver las pantallas para proyectores con persianas y cortinas? Pues, bueno, los motores que se utilizan justamente para hacer estas pantallas motorizadas utilizan el mismo tipo de motor que tienen tanto las persianas convencionales que conocíamos como estas pantallas que existen desde hace tiempo. Entonces, ¿qué tan importante es Screen Innovations a nivel mundial? Bueno, la fotografía que ven aquí es una fotografía real. Esta es la Estación Espacial Internacional. No es un montaje. Así es como está literalmente la pantalla de Screen Innovations dentro de la Estación Espacial Internacional. Es la primera pantalla en el espacio, literalmente. Antes se utilizaban monitores muy pequeños para poder comunicarse con su familia o tener las comunicaciones con la NASA. Decidieron colocar un proyector de retropronección. Por eso se ve iluminada la parte trasera de la pantalla. Y lo que hacen es que retroproyectan la imagen para que esta pantalla se vea directamente dentro de la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué es un hito o por qué es importante esta fotografía? Recuerden, en el espacio no hay gravedad. Entonces, tener una pantalla electromecánica que esté tensionada dentro del espacio, pues, tuvo muchísimas complicaciones. Y eso es una de las partes que le gusta más a Screen Innovations. Estar innovando dentro de la industria y por eso pudieron hacer esto posible. Ahora vamos a entrar al tema de lleno, innovadoras pantallas de proyecciones para diferentes tipos de aplicaciones. Vamos a entender un poquito la historia. Screen Innovations se funda en 2003 por un matrimonio, Shannon y Ryan. Y se funda justamente como muchas de las compañías más importantes que puedan conocer, ¿no? Se funda por una necesidad. Ryan es un amante del cine y quiso hacer un cine en casa. Entonces, buscó a otra compañía de proyectores y de pantallas. Le dijo, oye, quiero una pantalla de este tamaño especial para esto, pero no quiero que el motor se vea y quiero que sea así, así, así. Y esta compañía le dijo, no, no se puede hacer eso. Eso es imposible. Estás loco. No hay forma de que lo podamos hacer. Y Ryan, con su inventiva, dijo, si no se puede hacer, pues, lo hago yo. Entonces, en 2003, decidieron fundar Screen Innovations. O sea, sí, a lo largo de esta, desde el 2003 a la fecha, es una compañía relativamente nueva en el mundo de audio y video. Dentro de esta rama hay compañías que llevan más de 100 años y esta es una compañía relativamente nueva. Fue el primero que también introdujo justamente el Screen Wizard, que ese es un aplicativo que se utiliza desde su página de internet, Screen Innovations.com. Y es en donde tú puedes hacer tu pantalla totalmente personalizada. Entonces, fue uno de los valores agregados que le dieron Ryan y Shannon a este tipo de soluciones para que tú puedas hacer la pantalla realmente a lo que tú requieres y no adaptar el espacio a la pantalla. Yo creo que ese es uno de los fundamentos de la arquitectura, que tú puedas adaptar la tecnología dentro de los espacios que ya estás diseñando. Eso es muy importante en lugar de adaptar los espacios a la tecnología que tengan que llevar. Entonces, realmente es algo bastante, bastante novedoso. Han sacado muchísimos materiales, tienen más de 65 patentes en Estados Unidos y es la primera pantalla que se llama Black Diamond. Vamos a verla más a continuación para que tengamos o sepamos de qué es lo que estamos hablando. Ahora, hay diferentes tipos de materiales de proyección. Usualmente cuando vamos al cine vemos una pantalla blanca o de color gris y eso era lo que estábamos acostumbrados hasta los años 1995 aproximadamente. Los cines son ambientes totalmente controlados, en donde la iluminación la controlamos de forma artificial, pero hay algunos lugares en donde no podemos controlar la luz al 100%, en donde tenemos ventanas y en donde vamos a tener una reflexión de luz, ya sea directa o indirecta. Entonces, es por eso que los materiales justamente fueron evolucionando en esto. Nosotros estábamos acostumbrados hasta 1995 a tener una pantalla de color blanco, después empezaron a hacer las pantallas de color gris y después empezaron a sacar las pantallas tipo ARL, que significa ARL, que son de reflexión de luz o de iluminación. Entonces, esto lo que nos permite es que podamos tener una fuente de luz ambiental o artificial y que la pantalla no se vea afectada. Por ejemplo, si ustedes pueden hacer un experimento en su casa, si ustedes tienen un celular con lámpara, prendan la lámpara y acercanla a la televisión. En donde esté la lámpara no van a ver la imagen. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que están absorbiendo esa luz, lo está absorbiendo el marco de la televisión. Para una pantalla de Screen Innovations eso era muy importante, porque muchas veces tenemos spotlights debajo de donde van a salir las pantallas y lo que en algunos casos era no quererlas apagar esas luces al 100%. Entonces, sacaron una tecnología que son diferentes capas y diferentes materiales para poder rechazar la luz ambiental, ya sea natural o artificial, de la pantalla y solamente tomara la luz que viene directamente del proyector. Ese es uno de los avances más grandes en la historia de las pantallas para proyección. Ya vemos un poquito de esto, es justamente el estándar en la industria, es ideal para ambientes oscuros, como puede ser un cine dedicado. Lógicamente los blancos se ven mucho más brillantes que en una pantalla gris porque tienes un fondo totalmente blanco y tienes una mayor reflectividad. ¿Qué significa eso? Que cuando la luz pega en la pantalla, la pantalla va a reflejar esa luz hacia nosotros. Después tenemos el color gris que fue desarrollada para incrementar el contraste percibido, o sea, para que los negros se vean más negros. Mejores colores negros que en las pantallas blancas, definitivamente, porque ya no teníamos un color blanco de fondo y tienen menor reflectividad. Entonces, vamos a tener menos cantidad de iluminación de lo que tendríamos con una pantalla totalmente blanca. Y después tenemos los nuevos sistemas que se llaman ALR, por sus siglas en inglés, y que rechaza la iluminación de cualquier ángulo, ya sea superior o inferior en forma vertical, o del lado izquierdo a la derecha en forma horizontal. Diseñados para ambientes con cualquier condición de iluminación. Esto es muy importante. Y les voy a explicar por qué en una o dos slides más, pero cualquier condición de iluminación no define exactamente el proyector que vayamos a utilizar. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros necesitamos tener varias consideraciones de diseño. Tenemos el ambiente del cuarto. Este va a ser el cuarto que se va a preparar. En la actualidad ya hay muchísimas áreas de usos múltiples o family rooms, en donde vamos a tener una recámara o un espacio determinado en la residencia para tener un cine en casa, para tener una mesa de billar, para tener una mesa de fútbol, un bar, un men cave. Llámenle como ustedes quieran. Pueden tener muchísimas oportunidades para ocupar ese cuarto y hacerlo un multi-room directamente. Después de esto tenemos el material de la pantalla, que justamente es lo que estamos hablando. Nosotros necesitamos una pantalla que tenga una compensación ARL para que podamos verlo, como lo vemos en la imagen literalmente, una pantalla que no le afecten las luces, aunque tengamos spotlights en la parte superior de la misma pantalla. Y después la última combinación es el proyector. Si nosotros no tenemos un buen proyector, por más buena que sea la pantalla, no vamos a tener absolutamente nada de calidad de video. Entonces, olvídense de comprar su proyector en Amazon. Mejor acérquense a NovoTech, que ellos tienen muy buenas marcas de proyectores, para justamente este tipo de proyectos. Ahora, vamos a verlo, ahorita que está muy de moda la Fórmula 1 aquí en México, vamos a verlo justamente como esto. Nuestra pista, o sea, el autódromo hermano Rodríguez, es el ambiente del cuarto. Es el cuarto en específico, el espacio donde vamos a utilizarlo para tener un sistema de teatro en casa, con una pantalla, con un sistema de audio, todo lo que quieran hacer. El carro que va a ser en este caso, el carro de Fórmula 1, el monoplaza, va a ser la pantalla. Tiene lo mejor en materiales, lo mejor en tecnología, lo máximo que pueden tener. Pero si no tenemos al piloto, si no tenemos un Checo Pérez, en el lado del proyector, va a ser malísimo. Es como si hubiera Mazapin, que es el último en la categoría de lista de Fórmula 1, corriendo con Red Bull o con Mercedes-Benz. No va a ser absolutamente nada. Para un piloto necesitamos un Lewis Hamilton, un Verstappen o un Checo Pérez para que tengamos esa capacidad. Espero que ahorita que está muy de moda la Fórmula 1, hayamos captado todas estas metáforas que estamos utilizando. Ahora, la ganancia de la pantalla. ¿Qué significa la ganancia? Muchas veces cuando hablen a Novotec para preguntar o para pedir una asesoría acerca de qué tipo de pantalla vamos a utilizar, una de las preguntas frecuentes que les van a hacer es ¿qué tipo de ganancia quieres dentro de la pantalla? ¿Qué significa la ganancia? Es el típico color que se va a utilizar dentro de la misma. Mientras más ganancias en la pantalla va a ser más clara, mientras menos el número de la ganancia va a ser más oscura. Eso que significa que va a reflejar y vamos a tener que ir jugando un poquito con eso al saber cuánta cantidad de iluminación, tanto artificial como natural, vamos a tener en nuestro ambiente del cuarto o en nuestra pista. Entonces, es muy importante para nosotros saber exactamente cuáles van a ser las condiciones del cuarto para saber exactamente qué pantalla podemos recomendar para cualquier escenario que pueda ser posible. Ahora, un proyector de 1000 Luminisense, cuando nosotros colocamos una pantalla de ganancia 1.2, estamos dándole 200 lúmenes más. El lúmen es la medida o la medida exacta, la unidad, que permite la iluminación dentro de un pie cuadrado de lámpara, se le llama. Eso es específico, es como las medidas o las unidades de medidas que también utilizan en la arquitectura, también nosotros utilizamos unas unidades de medidas específicas. Para los proyectores utilizamos los lumens y para las pantallas utilizamos los foot lambers o las candelas por pie cuadrado que vamos a tener dentro de la imagen. Mientras más lúmenes tengamos, vamos a tener más candelas dentro de la imagen y la imagen se va a ver más vívida y con más iluminación y con más color. Mientras menos lúmenes tengamos, vamos a tener una imagen más opaca. Por ejemplo, vamos a hacer algo muy sencillo. Seguramente todos los que estamos aquí presentes, espero que sí, hayamos visto las películas de Batman. Esas películas están grabadas en negro. Así se llaman, no es porque tengan algo especial, sino que simplemente a todas las cámaras les ponen un filtro negro traslúcido que permiten que esa justamente la película de Batman se vea así, lúgubre y sombría y todo eso. Muchas películas de terror también utilizan este tipo de grabación. Vámonos al otro lado de la moneda. Si nosotros tenemos una película, por ejemplo, con dibujos animados o algo por el estilo, están grabadas en blanco o en rojo. Eso es lógicamente para resaltar todos los colores. Y eso se logra con filtros. Eso es por eso que hay directores de fotografía que hacen eso posible. Eso también tiene que ver muchísimo con las pantallas y los proyectores. Se escucha medio raro, pero van muy de la mano. Ahora, el ALR es una tecnología lógicamente diseñada para cualquier condición de luz ambiental. Esto es muy importante. Y esta es la pantalla más importante que manejamos y por la que hemos ganado aproximadamente 25 premios a nivel mundial, justamente en el ramo de video. Tanto así que también ya Screen Innovations ganó un Emmy también por este tipo de pantallas. Y tenemos la Black Diamond. ¿Esta qué es? Es una pantalla totalmente negra. Como pueden ver aquí en este espacio, en esta fotografía que les estoy poniendo dentro de la imagen, nosotros tenemos un ventanal que está totalmente abierto. Tenemos spotlights de iluminación directa y tenemos una tira de LED en el muro como iluminación indirecta. Adicional a esto, tenemos una tira de LED de retroiluminación que también se puede pedir con las pantallas de Screen Innovations. Entonces, tenemos una cantidad de luz en este espacio bastante significativa. Aquí, si nosotros tuviéramos una pantalla convencional, necesitariamos un proyector de aproximadamente unos 50,000 luminescence. ¿Qué significan 50,000 luminescence en dólares? Estamos hablando de un proyector aproximadamente de cuarto de millón de dólares. Entonces, como no vamos a gastar un cuarto de millón de dólares para una casa, para tener un proyector con estas capacidades, pero un cliente en específico sí puede pedir este tipo de especificaciones en una casa, de tener un ventanal, de tener luz directa, luz indirecta, lo que utilizamos es una pantalla negra que absorbe mucho mejor el color que una pantalla blanca y utilizar un proyector de menos capacidad. Un proyector de 3,000 luminescence, por ejemplo, podría rondar el costo un proyector decente. No vamos a hablar ni de los proyectores que venden en Mercado Libre ni en Amazon, nada por el estilo. Un proyector para este tipo de residencias puede ser aproximadamente en 2,000 a 3,000 dólares. Entonces, ya estamos hablando de 250,000 dólares. A 2,000 dólares hay una diferencia bastante abismal. El secreto, lógicamente, en la pantalla. Las pantallas pueden rondar desde los 3,000 dólares hasta los 25,000 dólares. Depende del tamaño que queramos en la pantalla. Entonces, lógicamente, esto es lo que nos permite tener una pantalla de proyección con un proyector en este tipo de escenarios. Eso es lo importante del ALR. Que no importa en qué área y que ustedes tengan limitantes en cuestión de diseño de espacio y de arquitectura y de iluminación y que podamos jugar con eso y que la tecnología se adapte a los proyectos que ustedes tienen. Rechaza la luz en tanto en eje vertical como en horizontal. Tiene un incremento del 900% en contraste versus una pantalla gris o blanca. Es compatible con 8K. No se preocupen y se emocionen. 8K en México va a estar llegando por ahí del 2028, más o menos. Y compatible es con pantallas de hasta 150 pulgadas. ¿Cómo se miden esas 150 pulgadas? En forma diagonal. Desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha. Así es como se toman esas 150 pulgadas. Únicamente existe este material en pantallas fijas. Aquí sí van a tener literalmente una pantalla fija en donde no va a tener ningún mecanismo electromecánico para poder guardarse o enrollarse. Después tenemos los sistemas de SLAY que ya tienen una capacidad un poco más pequeña. Tienen un ALR de 70%, pero aquí podemos llegar hasta 375 pulgadas. Estamos hablando de una televisión de casi 7 metros de largo. Compatible con 8K. Igual, no se emocionen. Apenas estamos con Netflix 4K aquí en México. Y son nueve veces mucho más delgadas que las pantallas estándar. O sea, hacen un sándwich de aproximadamente 25 capas, pero las capas, cada una de las capas tiene una fracción de grosor del cabello humano. Entonces, cuando haces todo el sándwich, literalmente una hoja de cuaderno es un poco más gruesa de lo que tiene este material. Esa es la diferencia entre nuestro material SLAY y otros materiales SLAY. Aquí sí pueden acercarse a la pantalla. Ustedes van a ver que el SLAY es totalmente liso y otros materiales tienen una textura un poco rugosa. Esta textura afecta a la imagen. Es por eso que, por ejemplo, muchos clientes, oye, Rafa, ¿pero por qué no agarro un proyector, lo compro, pinto una pared blanco y proyecto sobre la pared? Es lo peor o la peor idea que podemos tener. ¿Por qué? Porque lógicamente la pared va a tener imperfecciones, va a tener yeso baja. Por más que el maestro sea una maravilla en el albañil en dejar lo más plano posible, cuando coloque la pintura, lógicamente va a tener una textura. Y esa textura afecta a la imagen. Por eso es tan importante las pantallas cuando vayamos a utilizar un proyector. Ahora, una de las ventajas también que tenemos es que sabemos manejar la tecnología de tiro corto. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener una pantalla y podemos tener una credenza abajo de esa pantalla y el proyector, en este caso, está en esa misma credenza. Entonces, no es necesario tener un proyector colgado en la pared como estábamos acostumbrados a la escuela para poder proyectar hacia una pantalla, sino que ya existen proyectores de tiro corto y ultracorto en donde permiten tener este tipo de imagen sin necesidad de que tengamos un sistema montado, se podría decir. Ahora, estas son las pantallas más sencillas que tenemos. ¿Por qué las seguimos vendiendo? Porque sigue existiendo un mercado. Recuerden, el mercado más grande que van a encontrar en pantallas es el mercado educativo. En este caso, el Colegio de Arquitectos de Hidalgo se compromete. No, no, como creen, es broma. Pero estaría padrísimo que tuvieran una pantalla de Screen Innovations dentro de sus instalaciones para que vean la diferencia. Y existen pantallas muy económicas que también con Novotec nos podemos apoyar ahí para que justamente logremos hacer esto posible y tengamos, lógicamente, la idea de cuáles son los tipos de materiales que tenemos. También tenemos unos demos que Novotec tiene algunas cajas y las puede prestar para que hagamos pruebas dentro del Colegio de Arquitectos. Ahora, tenemos también los sistemas Pure. Estos son sistemas convencionales también. Tiene una microtextura que es propietaria de Screen Innovations. Como dijimos, tenemos muchísimas patentes. Y lo que hace justamente esto es que podamos tener una resolución de hasta 8K. Oye, Rafa, pero no la necesitamos porque como tú nos dijiste hace rato, 8K va a llegar hasta 2028. Recuerden, los clientes y los usuarios finales siempre quieren lo último en tecnología, aunque la tecnología ni siquiera esté disponible. Entonces, ese es un preámbulo para que ustedes puedan decir, ¿está preparada hasta 8K? Oye, pero todavía no llega. No te preocupes, pero cuando llegue ya vas a tener tu pantalla que está lista para esa tecnología. Solar. Este material me gusta mucho porque es un material que se puede curvar. Entonces, aquí con este material en particular, por ejemplo, hay algunas pantallas que les gustan a los clientes que sean curvas para que sigan la línea de una pared directamente. O, por ejemplo, cuando queremos nosotros proyectar en salas de exhibición que de repente existen stands que tienen en la parte de arriba un copete, se le llama. Y este copete tiene una proyección, se utiliza este tipo de material. También tenemos gama, que sería una de las más sencillas que manejamos. Ya como pueden ver, aquí es una pantalla típica con un bisel ya normal. Es un bisel de terciopelo en donde ya recordamos las pantallas antiguas que se manejaban. Ahora, esta es una tecnología muy padre que se llama acústicamente transparente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vemos aquí en la fotografía que tenemos montado el proyector, tenemos nuestra pantalla, tenemos algunas bocinas montadas en el techo, pero no vimos las bocinas laterales ni las bocinas frontales. ¿Dónde están esas bocinas en particular? Bueno, cuando es una pantalla acústicamente transparente, lo que nos permite hacer esto es esconder las bocinas detrás de la pantalla. ¿Qué nos permite hacer eso? Que lógicamente tengamos la posibilidad de colocar la pantalla lo más grande posible. No nos va a estorbar directamente que tengamos las bocinas. Las bocinas pueden quedar en la parte trasera de la pantalla y la pantalla puede ser lo más grande posible. Esa es una tecnología también que salió en el mercado hace aproximadamente unos 6, 7 años y fue revolucionaria para nosotros. Tenemos desde la versión más sencilla que se llama Maestro 1.1. Después también tenemos sistemas Slave que son casi llegando al Black Diamond, pero recordemos, la Black Diamond solamente es para material fijo. Pure Ray, Pure White y Unity. Entonces, todos los materiales que tenemos desde el más sencillo hasta el más high-end, se podría decir, tenemos esa tecnología. Ahora, ¿por qué? Aquí sí va a ser importante el tamaño. El tamaño de la pantalla sí importa. ¿Y cómo vamos a calcular ese tamaño? Justamente como lo comentamos al principio de la presentación, Screen Innovations tiene un wizard. Si ustedes se meten a la página screeninnovations.com, tenemos una área de tools y nosotros aquí podemos calcular exactamente cuál va a ser la pantalla que vamos a creer, a qué distancia vamos a poder sentar a la gente y cuál es la pantalla específica para ese espacio. Entonces, por ejemplo, aquí, lamentablemente, todo esto viene en versión americana. Entonces, recuerden, ellos están peleados con el sistema métrico convencional y utilizan el sistema métrico raro. Entonces, aquí, todo lo vamos a tener en pies y en pulgadas. Aquí sí tenemos que hacer la conversión a mano. Entonces, usualmente, aquí vamos a tener una pantalla para una persona que va a estar sentada a 10 pies o a 3.3 metros de distancia. La pantalla recomendada para este espacio es de 109 pulgadas. Y esto es en un formato que se llama 16-9. ¿Qué significa eso 16-9? Que por cada 16 centímetros que vamos a tener en la parte inferior o superior, vamos a tener 9 de altura. Esto, ¿cómo se le conoce? Como una pantalla widescreen. Todas las pantallas de televisión, todas las que puedas encontrar en tu casa, que sean pantallas de plasma, de LED o LCD, están hechas en este formato. O sea, fue lo que se estandarizó dentro del mercado. Pero existen también formatos de cine. Si ustedes han ido al cine y de repente ven que cuando está empezando la película como que se empiezan a cerrar unos telones en la parte de arriba y de abajo, eso es para hacer formatos diferentes de cine, que son los 235-1 y 241. Y el 4-3 es el formato que, si tienen más de 30 años y sus papás tenían cinescopio, televisiones de cinescopio, ese era el formato que estábamos acostumbrados. O sea, la caja literalmente tenía un formato de 4-3. Entonces, aquí nos va a permitir justamente jugar con todos estos elementos para saber exactamente cuál va a ser el tamaño de la pantalla que vamos a crear. Ahora, ¿qué tiene el line-up de productos de Screen Innovations? Pantallas motorizadas y pantallas fijas. Existen diferentes tipos de pantallas, depende cuál sea el uso que queremos. Ahora, vamos a irnos por las pantallas motorizadas. Las pantallas motorizadas y lo más nuevo que ha sacado en el mercado Screen Innovations es la pantalla Zero-G. Esta es una pantalla motorizada que, en este caso, la vemos en la fotografía que está saliendo desde el techo. Este se le llama un encaster tipo flush o a ras del techo. Y lo que vemos aquí es que parece que esta pantalla está suspendida en el techo. Lo que pasa es que tenemos unos hilos de acero en donde la pantalla ya no tiene un masking o la típica tira negra que estábamos acostumbrados a ver. ¿Por qué es esto? Porque, lógicamente, lo que queremos es convivir con todos los espacios y no perderlos. Entonces, en este espacio que está padrísimo, que está totalmente abierto con este ventanal, que esta fotografía es un render 100%, pero, definitivamente, está muy buena la idea de poder tener una ventana en donde no tengamos la capacidad de tener ese masking y perdamos esa vista que podemos llegar a lograr. Ahora, esto sí ya lo vemos real en donde nosotros podemos tener una pantalla Zero-H montada. tenemos un espacio en la parte de afuera y podemos montar la sombra en un ventanal sin perder esa vista completa del ventanal. Ahora, una de las tecnologías que sacaron que se les hizo muy innovadora es cambiar el cable de acero de color. Depende del fondo que vayamos a tener, es el color del cable que ustedes pueden pedir y tienen 12 diferentes tipos de colores depende del fondo que vamos a utilizar. Entonces, ya no es el típico cable negro que está suspendido, sino, por ejemplo, aquí utilizaron un cable azul y así se pierde con el escenario. Tanto eso se va directamente, se preocupan por el diseño en Screen Innovations. Por eso, es una empresa muy innovadora. Aquí ya tenemos la Solo Pro. La Solo Pro me gusta mucho porque es una pantalla motorizada, pero inalámbrica. ¿Qué significa eso? Que tiene una batería y un litio recargable. Entonces, nosotros hasta directamente podríamos utilizar los biseles de una ventana para poder colocar esta pantalla directamente. Entonces, nos permite colocarla en cualquier situación sin necesidad de dejar alguna preparación de comunicación o de corriente eléctrica a la pantalla. Solo Pro también es una de las nuevas innovaciones que está teniendo Screen Innovations. Y otra ventaja que tiene, que tiene un diseño muy contemporáneo. Si pueden ver, se parece a una persiana. Ya es mucho más amigable con lo que estábamos acostumbrados a ver antes en las pantallas. Es un case de aluminio anodizado. Existen diferentes tipos de colores y ustedes pueden pedirlo de acuerdo al diseño o a la paleta de colores que vayan a utilizar en cada una de las residencias o de sus proyectos. Recargable, también se puede conectar con voltaje con low voltage, o sea, con un adaptador de ese se le llama o conectarlo directamente al AC. El uso más común que se le da a la pantalla Solo Pro es la recargable, definitivamente. Y como les dije, el color se importa también y tiene una gama impresionante de colores en donde ustedes pueden combinarlo con su paleta para su proyecto. Después tenemos la Solo 2. Simplemente la diferencia entre Solo Pro y Solo 2 es el tamaño y los formatos que pueden tener. La Solo 2 es una pantalla más sencilla, es en un formato típico de televisión y llegamos solamente hasta 105 pulgadas de diagonal. Entonces, es una pantalla relativamente pequeña, lógicamente mucho más grande que una pantalla convencional de televisión, pero este se puede decir que es el entry level de la serie Solo. Una ventaja también de Solo y que no lo vemos aquí en las diapositivas, pero Solo y Solo Pro viene con diferentes tipos de encastres o de formas de sujetar. Por ejemplo, tiene la sujeción típica de bracket Z, en donde vamos a colocar el bracket y nosotros vamos a poder hacer el encastre de la pantalla. Tiene un encastre de chupón también, por ejemplo, si lo quieren colocar en un cristal, se puede hacer de esa manera directamente. Entonces, es algo bastante innovador la forma en donde podamos colocar esta pantalla. Después, ya tenemos las pantallas convencionales. Esto era lo que les comentaba del masking. Lo que no vemos en la serie Zero G, aquí ya en las series convencionales sí los vemos. Igual, tenemos tanto montaje flush, que lo vemos aquí en la parte de arriba que tenemos se me fue el nombre, solera, de acero inoxidable para que todo el mecanismo de la pantalla baje directamente. O también tenemos el montaje externo, que esa sí es una caja convencional de pantalla. No es como la serie Solo que es un case cuadrado muy minimalista. Esa sí es una caja convencional. Aquí lo vemos, que tenemos el material de externo y el material flush, que todo esto va a ir entre la tabla roca y la loza de concreto. El externo directamente va montado al muro. Tenemos diferentes tipos de opciones del case, en este caso cuando es externo, en color negro anodizado o en color blanco anodizado. Tenemos la serie 3, que puede ser de las más económicas, igual cambia los tipos de formatos que tengamos y la capacidad del tamaño de la misma pantalla. Igual, manejamos dos tipos de pantallas, externas y flush. y también tenemos la Zero Edge Pro. Esta es fija en este caso y una de las ventajas también que tenemos es que el bisel de la misma pantalla pueden combinarlo, pero no solamente los biseles, pueden cambiar el tamaño de los biseles. Tenemos biseles de 1.5 pulgadas o tenemos biseles de 0.5 pulgadas. Lo que a veces el más popular aquí es el de 0.5 pulgadas. Y otra de las ventajas que también tenemos con Screen Innovations es que podemos pedir ya directamente desde fábrica que nos manden la pantalla ya retroiluminada. Y ese sistema de retroiluminación tiene 256 colores, combinación de colores en RGB, que son green, red y blue. Entonces, no importa cualquier este sistema, ustedes van a poder tener la retroiluminación que ustedes quieran para darle tono a la pared que tengan de fondo o al espacio que tengan también. y pueden jugar con el bisel para combinarlo también con esos colores. Es una de las fotografías de cómo se ven ya cuando tenemos una pantalla mucho más delgada dentro del mismo tamaño con sistema de retroiluminación. La verdad, ayuda mucho para la vista que tengan retroiluminación en las pantallas. Los tipos de estilo que ya lo vimos un poquito y la iluminación de backlight. Después tenemos las series fijas que son las convencionales. Desde la serie 7 que es Black Diamond y es una pantalla fija, esta pantalla la utilizamos mucho para espacios que son teatros dedicados. Se utilizan muchísimo este tipo de pantallas. Lógicamente porque tenemos una tensión al 100% de la pantalla y no vamos a tener malformaciones dentro de la imagen. Tiene el clásico marco de Velvet de... Ay, se me fue el nombre del material. Perdón, se me fue, se me quedó el inglés terciopelo, perdón, en donde lógicamente tenemos así el estilo de cine. ¿Alguna duda hasta el momento? No sé, ya si por ahí tengamos algunas dudas e irlas preparando o preguntas y mientras vamos a ver dos videos aquí en la presentación que ya terminamos. esta es una invitación para que nos puedan seguir en YouTube donde nos pueden encontrar como Novotec MX y también en el resto de nuestras redes sociales estamos como Novotec MX en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y y muchas gracias. Listo, estos son los datos de contacto de Novotec y del Colegio de Arquitectos de Hidalgo en donde aquí podemos ver lógicamente las redes sociales de cada uno de ellos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube channel y LinkedIn para Novotec y para el Colegio de Arquitectos tenemos Instagram, Twitter y Facebook y digo ya una vez que estamos haciendo anuncio de redes sociales les invito también que se conecten a las redes sociales de Polaris Controls que tenemos presencia en Facebook, Instagram, Twitter y tenemos un canal de YouTube en donde van a ver muchísimas de estas tecnologías y también tenemos podcast en iTunes y en perdón, podcast en Apple ya no existe iTunes en Apple y en Spotify en donde de repente tenemos pláticas justamente con personas expertas acerca de estos temas. listo, muchísimas gracias ahora sí ya una pregunta por ahí sí tengo algunas preguntas la primera es si estas pantallas son muy pesadas no para nada de hecho las pantallas se pueden pedir de dos formas la primera una que venga 100% ensablada que es una caja rectangular enorme enorme perdón y la segunda es que vengan sin ensamblar que vienen en un rollo como si estuvieran comprando una cartulina y una pantalla de 100 pulgadas puede pesar aproximadamente 3.5 kilos ya con todo el marco y los biseles en la parte de adentro de ese rollo ok lógicamente una pantalla electromecánica de 300 pulgadas viene en un pallet de madera enorme y pesan aproximadamente unos 160 kilos ok perfecto sí justo esa era la siguiente pregunta este cuál es el peso aproximado y el espesor si podemos llegar desde una pantalla muy sencilla de 3.5 kilos como la solo o la solo pro 2 por ejemplo y podemos tener una pantalla enorme de 370 400 pulgadas si queremos y este y viene en una caja literalmente de madera ensamblada porque ya viene toda hecha lista para que se cuelgue de hecho se ocupan polipastos para poderlas subir y para poderlas montar eso por ejemplo es para aplicaciones de auditorio hemos llegado a utilizar ese tipo de pantallas para una residencia una pantalla de residencia que podría llegar hasta las 150 pulgadas 130 pulgadas dos personas es más suficiente para que la lleguen y la monten directamente ok perfecto nos preguntan si son difíciles de instalar no para nada yo que soy un neófito en en agarrar una herramienta yo he instalado desde pantallas entonces no hay ningún problema con eso es muy muy sencillo las pantallas fijas de hecho vienen con unos broches como si fueran chamarras en donde ya una vez que armamos el bastidor lo único que hacemos es que el material lo vamos poniendo con esos broches y ya queda totalmente extendida las pantallas electromecánicas son mucho más sencillas porque simplemente lo único que necesitamos es conectarlas a la corriente eléctrica montarlas con los brackets primero fijamos los brackets a la pared checamos que estén nivelados y montamos la pantalla y eso es todo la configuración tarda yo creo que más que la misma instalación de la misma pantalla ok perfecto nos preguntan que si hay algunos ejemplos en México en donde se han instalado si hay algunos ejemplos hay muchísimos ejemplos pero son residencias privadas entonces es algo complicado poder hacer esto pero el ejemplo más claro yo creo ya es en Ovotec en las oficinas allí tienen ustedes pantallas de Spring Innovation montadas corporativos por mencionar algunos tenemos Comex tenemos Panza tenemos Mars les hemos trabajado Sharon Williams de México el corporativo de Mercedes-Benz el corporativo de Nissan también tiene pero lógicamente son corporativos que no podemos así como que decir los invitamos a verlo pero en Ovotec si tienen esa posibilidad en el showroom de Ovotec muchísimas gracias es correcto y complementando este por ahí hace algunos años se instalaron en el Museo Internacional del Barroco en Puebla ah es cierto algunas pantallas de screen si es cierto ese es sí sí no te preocupes pues estas son todas las preguntas no sé si esté por ahí el arquitecto Manuel y la arquitecta Edna tal vez ellos tengan alguna duda adicional o algo con lo que quieran complementar el webinar hola hola yo ando por acá de nuevo perfecto arquitecto como nos vamos principalmente era la cuestión del peso porque bueno realmente muchas de este tipo de pantallas pues todas presumen que son muy delgadas son muy muy ligeras muy livianas y pues principalmente también por la cuestión de que luego se empotran a los a los muros y la cuestión de los niños no de que se empiezan a colgar y eso realmente también a la hora de transportar el que luego son muy delicadas pero sí como dices a lo mejor el embalaje llega un poquito más pesado de lo normal pero pues es para proteger este tipo de pantallas justamente es el embalaje de las pantallas convencionales por ejemplo las que vimos que son 0H se le llama que son con el bisel delgadito de .5 pulgadas vienen en un rollo de cartón literalmente entonces no no hay tanta necesidad ya de como en el pasado que tenían que venir porque lógicamente utilizaban un material que se llamaba sulfuro de plata entonces el sulfuro de plata era un material extremadamente delicado lo que hace el sulfuro de plata es la luz del proyector la ponían en la pantalla y la pantalla reflejaba los colores con ese material si ese material se llegaba a doblar de más ese material ya se echaba a perder toda la pantalla entonces nosotros en Square Innovations utilizamos una tecnología por capas diferentes tipos de laminados y diferentes tipos de materiales que lo que hacen que cada uno de esos materiales refleja la luz de forma diferente eso nos permite que los embalajes sean mucho más pequeños mucho más discretos y que no necesitemos tener un cuidado mayor me pasó literalmente mi perro se colgó con el hocico desde la pantalla que tenía en mi cuarto en ese tiempo era un Alaska Malamute entonces sí estaba pesadito más que un niño y sí la pantalla lógicamente se rasgó no se preocupen por eso tenemos una garantía muy grande con Screen Innovations sabemos que estos son daños que pueden llegar a ocasionar y que se pueden llegar a hacer algún cambio nos ha pasado también que los niños han pintado con crayolas las pantallas nos ha pasado de todo entonces hemos encontrado cada uno de los casos que hemos visto o sea nos ha pasado que le han puesto un encendedor o sea ya hostio literalmente pero nos ha pasado es importante eso de la garantía porque hay veces también que la gente no sabe hasta qué alcance tiene entonces también es bueno como aclarar esa parte de que sí puede abarcar una garantía y que no exactamente y tratamos de hacer justamente eso de no cerrarnos a la idea ah no ya fue un daño que le ocasionó el cliente pues ya ni modo no Screen Innovations Sharon y Ryan son un matrimonio increíble que realmente tienen niños entonces saben cuáles son los problemas que pueden llegar a tener y muchas veces hemos hecho garantías por cualquier cosa que dices bueno no fue culpa del cliente directamente fue un accidente y se han llegado a cambiar esas pantallas muchas gracias nos llegó una pregunta adicional no sé si la podemos responder claro ya adelante por favor nos pregunta José Manuel cuál es el precio promedio de las pantallas ok precio pandilla para el colegio de arquitectos de Hidalgo para que lo coloquen ya en el colegio directamente podemos hablar eso ya lo podemos hablar con no pero ya precio público sugerido las pantallas pueden rondar a partir de los 1500 1700 dólares las pantallas más económicas hasta una pantalla literalmente yo he vendido pantallas de 32 mil dólares entonces ya es dependiendo el tipo de pantalla el material si se requiere que es electromecánica si no es electromecánica el formato de la misma pantalla las pulgadas diagonales que van a tener las más económicas hasta este momento son las solo que son las pantallas que ya vienen con el el case cuadradito de diferentes colores las solo dos creo que es la más económica y la creo que empieza la pantalla en 60 pulgadas y si mal no recuerdo creo que cuesta 600 dólares entonces es una pantalla bastante asequible para todo el mundo digo es lo que te cuesta una pantalla de televisión 12 mil pesos más o menos exactamente y eso es todo por la parte de las preguntas no sé la arquitecta Etna si quiere cerrar gracias y es que hoy están en su plática y no me dejan hablar perdón perdón me pasa por eso estudié comunicaciones no es cierto no pues muchísimas gracias yo creo que como dices no tener las opciones y que es la garantía no porque ay así cuando cuando están jugando están los niños chiquitos y empiezas niño cuidado con la pantalla cuidado con esto creo que es muy importante saber que tienes un respaldo este en este tipo de compras con ustedes muchísimas gracias gracias por haber recordado esta práctica bastante interesante Manu tienes por ahí algo para nuestro ponente si aquí este ya lo tengo en pantalla ya ok perfecto le doy lectura es un reconocimiento el colegio de arquitectos de Hidalgo hace otorgue el presente reconocimiento al maestro Rafael Sañudo Trigo por su excelente participación en la charla innovadoras pantallas de predicción para diferentes tipos de aplicaciones a favor de la actualización de nuestros agremiados firma la arquitecta Edna Cerón García presidenta del colegio de arquitectos de Hidalgo Pachuca de Soto Hidalgo a 4 de noviembre del 2021 muchas gracias Rafael muchas gracias Manuel muchísimas gracias arquitecta Edna muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros y espero que esta plática les haya servido se la haya pasado bien durante estos 40 minutos y que no haya sido aburrida la plática no para nada muchísimas gracias gracias ¿no más que quieras agregar? creo que Yasmin se quedó pasmada se nos pasmó quedó pasmada de la presentación no pues muchas gracias y cualquier cosa ahí están los datos en el chat los que quieran contactarse para hacer alguna asesoría técnica o alguna pregunta adicional y pues bueno agradecerles a todos muchas gracias y nos vemos la próxima pues muchísimo gusto hasta luego que pasen buena noche gracias muchas gracias gracias gracias